¿Qué tal amigos de los imprescindibles? Buenas tardes, los saluda Eganomich Lorenzana, árbitros profesionales, exárbitros, en especial a los actos del sector amateur, a la comunidad futbolística, buenas tardes. El día de hoy me acompaña mi compañera Lixia Enríquez y tenemos a dos grandes personalidades el día de hoy. Está con nosotros Mr. Koi y otro compañero luchador de grandes batallas, Ragnar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué buenas tardes? Bien, muchas gracias por su invitación. Estamos a sus órdenes aquí para hablar de lucha libre de deportes. Ok, muchas gracias. Gracias, Rixi. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí con los compañeros que veo, que me siento muy protegida, porque si me quieren dar un golpe, acá está, mira, está fuerte. Sí, puede ver. Sí, sí está fuerte. Muy bien. Bueno, pues a ver, Mr. Koi y Pratícanos un poco de los inicios. Lo importante es saber de ustedes cómo inician, porque bueno, árbitros y luchadores tienen muchas cosas en común, son deportistas de alto rendimiento y entonces igual, pues tienen sus inicios, su preparación. ¿Cómo son ustedes? ¿Cómo inician en la lucha y cómo se preparan? Bueno, pues en la lucha iniciamos entrenando. Si diría, hay un entrenamiento de años, no nada más es de al vapor, de años. Si tienes cuatro años de entrenar, si estás preparado para poder debutar, todavía te dicen si estás preparado. Sí, porque no nada más es de, bueno, ya llevas tanto tiempo entrenando, súbete al ritmo. ¿Por qué? Porque aquí puede haber una lesión tanto para ti como para tu compañero con el que vas a luchar y así es de que la lucha libre y, bueno, yo practico el fútbol y siento que para mí, para mí van de la mano. Así es de que si necesitamos en los dos estar preparados. Así es de que yo cuando empecé a luchar, yo decía, bueno, pues he jugado fútbol y pues la presión de la gente es la misma que en la lucha. Tienes que hacer las cosas bien, ¿sí? Este, aquí nada más que en el fútbol si estás mal, estás jugando mal, te sacan, te vas de cambio, ¿no? Pero en la lucha libre no tienes que terminar y aguantar todo lo que te diga, este, al público. Todo el público, sí, así es de que, así es de que, por eso yo le veo una similidad. Pero, ¿cómo nace tu gusto por el, por la lucha, no? Porque a veces que fútbol y lucha, pero que, a veces en los árbitros, pues que el papá, que el tío, no sé, alguien tienen como un referente. En tu caso, ¿cuál es esto? Bueno, en mi caso, el gusto por la lucha, este, por la lucha libre es por mi tío, por Mismar, ¿sí? Mismar es mi tío. Sí, este, mi tío es hermano de mi mamá y así es de que... Acapulqueño. Acapulqueña, de corazón, sí, este, aunque no lo sé. ¿Ves escuchó de militos de la tribuna ya? Aunque, aunque ahorita ya no nos están peleando los de Oaxaca, que es de allá, y que no sé qué huevo, pues él se crió acá, ¿no? Oaxacaño, nativo de Diego. Y así es de que, este, él fue el que me inculcó el gusto por la lucha libre. Desde niño yo veía lucha libre, mi sueño era ser luchador y todo, y este, pero, pues, lamentablemente mi mamá quería primero que yo estudiara, y ya después la lucha libre. Y así es de que en ese periodo de estudiante, pues, a practicar el fútbol, sí, con unos vecinos allá al lado de la casa de ustedes, en Acapulco, tenían una reja y yo tendría seis, siete años, y ellos se ponían a, ahora sí allá decimos, se ponen a chutar, ¿sí? Y así es de que yo llego, dame chance, ¿no? Sí, juegale. Y así es de que de portero, de portero, ya de ahí, y aprendiendo a jugar y todo, y este, y pues toda esa etapa de estudiante me la pasé en el fútbol, sí. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, panel? ¿Por qué tal, señor? ¿Por qué tal? ¿Cómo vas a ir aquí? Escuchando, muy interesante lo que nos comenta el compañero Mr. Coy, y estaba regresando a mi caser, ¿no? Sí. A esa infancia, donde en mi casa no podía faltar el fútbol y la lucha libre, ¿no? Era algo, los dos deportes que le apasionaban a mi padre, ¿no? Sí. Y del lado de mi madre, yo tenía, tengo tíos luchadores, entonces con el paso del tiempo esto va creciendo, y ya el día de hoy ya tenemos, gracias a Dios, 13 años, dándole duro a los garotazos, y no solamente aquí en México, ya tuvimos la oportunidad de ir a Colombia, ya tuvimos la oportunidad de ir a Colombia, pero decía algo muy, muy, muy cierto, ¿no? El cómo vas creciendo con estos dos deportes que dentro de México son de los más importantes, ¿no? Sí. Primeramente, las famosas cascaritas, ¿no? Donde te empiezas a foguear, ¿no? Porque ahí es donde vienen las patadas de veras, donde vienen los dolores de espinilla que te desquitas en la siguiente jugada, es donde empiezas a tomar tu camino de portero, de delantero en la defensa. Posteriormente, empiezo a jugar fútbol allá en los campos de Ollamén, que era un equipo que se llamaba en ese entonces Liverpool. Por el tiempo fui defensa, pero eran unos partidos intensos, ¿no? Porque no te dejabas, y tenías que defender la camiseta, y tenías que hacer todo posible por ganarle, ¿no? A los demás. Pero ahí me di cuenta, ¿no? Que en la reunión, ¿no? De hecho, manejo los dos estilos, pero me agrada más de rudo. Ah, ok, bueno. Por favor, sí. Ay, oye. No se sienta tan protegida. ¿A ti no tengo de rudo o técnico? De los dos. De los dos es bueno, ¿no? Y dentro de esa rudeza, ¿alguna experiencia como futbolistas, ahí directamente con los árbitros? Sí, claro, muchas, este, me pelí infinidad de veces con los árbitros. ¿Colpeados están los árbitros? No llegué a tal grado, ¿no? Porque en ese entonces todavía no era luchador, sino yo creo que sí. Pero sí llegaba esa diferencia, ¿no? Con el árbitro, porque te das cuenta claramente cuando es amigo de alguien del otro equipo, cuando está marcando faltas inexistentes, fueras de lugar, y tú en un principio dices, ¿qué onda? No, yo no fui, yo no hice nada. Entonces, creo por ahí alguna vez, creo que no me lo he contado, entre ahí, en la jugada le pasa a dar un pequeño aventoncito al árbitro, porque ya estaba molesto, ¿no? De tantas faltas que nos estaban marcando que quería que ganara su equipo, ¿no? Para que le damos tanta vuelta. Obvio, el entrenador sí se dio cuenta, mejor me sacó porque sí me vio que ya estaba algo enojado. Entonces, prefirió sacarme y yo me quedé con mi nojo y me fui por ahí al rincón a calmarme, ¿no? Porque realmente empezaban a haber demasiado gusto, si no, no fue solamente un partido, fueron valios. Bueno, y esa situación la ves con un árbitro de fútbol, pero un referee, ¿cómo lo percibes? Perdón. Es de la misma forma, ¿no? Dentro de la lucha libre, pasa algo bien sencillo, el árbitro, el referee, si quiere que gane el rumbo, le cuenta más rápido, ¿no? Y si quiere que gane el técnico, le cuenta más despacio, ¿no? Sí. Dentro de la técnica de la lucha libre, o sea, hay movimientos que no se pueden hacer porque puedes lastimar, puedes quebrar un brazo, una pierna. Entonces, permiten eso, ¿no? Los referees y también te empiezas a enojar y de alguna forma ya como luchador sí han habido ocasiones que le he tenido que pegar un referee, ¿no? Porque ya me lleva al límite, ¿no? Donde no está siendo parcial. Entonces, pues es la oportunidad y con permiso, ¿no? Y ahí, ¿cuál es la sanción como luchador? En ese momento, ¿cuál es terminar la lucha libre? Que no hay un árbitro, no me llama la atención. Necesitas el árbitro. Ese es el infancia, ¿no? Cuando vas creando tus reglas a lo largo del juego, ¿no? Así es. Pero bueno, no hay un nombre en la lucha que sí... Sí, puede ser este, una... No, este es... No, este es... Sin reglas, ¿no? Sí. Ah, no, 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 hombre. Una valetó. O simplemente luchas sin referee, al primero que diga basta, ¿no? Sí, a ver, sí. Luchas de 45 minutos, una hora, domina. Bueno, Iván, había estado... Te quería preguntar de esa parte que comentas, que también un referee de la lucha libre llega también a ir trascendiendo a nivel internacional. Sí, exacto. Ellos también se tienen que formar de... ¿de qué forma? Tienen que aprender un poco de lucha libre. ¿Por qué? Porque ellos están viendo a los luchadores. En cualquier momento uno se puede lesionar por algún error, algún movimiento mal hecho. Entonces ellos tienen que estar capacitados para saber el momento donde ya se zafó un hueso, poderlo acomodar, necesitan saber qué es los asesinos, el RCP. Esto les va dando el profesionalismo y cómo ellos se desenvuelvan e impartan la justicia es lo que los va llevando a trascender, los va llevando a arenas más reconocidas, se los profesor Rafael Maya es una institución en la lucha libre, es un triple A, Consejo Mundial, Estados Unidos, o sea, impresionante lo que ha hecho el señor. Y esa parte del referee realmente también pasa desapercibida a nivel social. Sí, efectivamente, y muchos no saben, y me refiero aficionados, que la mayor autoridad en un rey siempre va a ser el referee. Como en el fútbol, el árbitro. Exactamente, pero como le dan más atención al luchador, le dan más atención al jugador, los pasan a segundo plano, cuando en realidad deberían tenerlos en otro pedestal, por así decirlo. Pero solo si se equivocan es cuando les ponen atención. Sí, si marcan mal. Sí, entonces podríamos decir que igual el referee es imprescindible en la lucha libre. Efectivamente. Sí. Efectivamente. Después del luchador, ¿referi? Sí. Yo empecé al revés. El nuevo referee. Ah, fuiste referee. También fui referee. ¿Y qué? ¿Cuál ha sido la mejor satisfacción como referee? Como referee, el que se te acerque, uno de ellos fue el profesor Rafael Maia, que te diga, estás mal, es todo lo que haces, por eso. Te corrigen, hay gente que sí se acerque y te corrigen, ¿no? Entonces te vas llenando de experiencia, como en todos los deportes, como en todos lados hay egos, pero también hay personas amables, sensibles, que te apoyan, te ayudan, ¿no? Y muchas veces sin peligro. Pero, por ejemplo, para referee, ¿hay alguna escuela en especial? Porque en el arbitraje sí tenemos que estar en aula, en cancha. Esto es más tradicionalista, ¿no? Se va pasando de persona a persona. Más empírica la situación. Más empírica la situación con los referees, pero sí aprende lucha libre, pero si yo quiero aprender realmente a ser justo, pues voy con alguien que ya lleva trayectoria dentro de la lucha libre como referee y él te empieza a corregir, ¿no? Porque si él dice, nada, es que él nada más cuenta, ¿no? Él nada más pregunta, no es cierto. El referee, su conocimiento muchas veces tiene que ser más amplio que el mismo luchador. Y esa es una experiencia que me imagino que te fortalece ahora como luchador, porque sabes qué cosas de llaves o técnicas están permitidas y cuáles, ¿no? Sí, efectivamente, eso te llena de mucho conocimiento. También tienes la oportunidad de ver cuando un compañero ya se lastimó. Y yo lo he llegado a hacer, yo he tenido que parar la lucha, aunque sea mi rival. Bueno, espérenme, no, porque ya no lo quiere, ya casi, ya no puede ser. Ya se ha lastimado, y si se lastima mi rival, pues yo ya no tengo con quién brindar un espectáculo. Sí, así como que saca el balón porque ya se queda uno tirado. Sí, exactamente. Es compañero profesional, ¿no? En el fútbol. Exacto. No, excelente, excelente. De verdad que, pues igual el árbitro muchas veces primero juega fútbol, siente igual las pataditas que da o que le dan. Y bueno, eso también le ayuda para cuando pasa al otro lado de ser juez, pues aprende a discernir entre una falta imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva, ¿verdad? Así es. Bueno, este fuerte abrazo a nuestros invitados. Gracias.